¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plaza Camacho, te doy la bienvenida al canal, espero que te encuentres muy bien en estas vacaciones, estamos ahorita en plenas vacaciones de Semana Santa, algunos días libres, si saliste por favor cuídate mucho y si estás en tu casa pues a disfrutar contenidos y en este caso si vas a hacer una antena tienes esos días para conseguir material y hacer un buen proyecto con toda la calma del mundo. Suscríbete por favor, en la parte de abajo está el botón para hacerlo, activa las notificaciones y por favor pues de esa forma va a estar recibiendo todos nuestros contenidos. Amigos hoy vamos a hacer una antena panel, los materiales que utilizaremos son muy sencillos, necesitamos en este caso dos escuadras en L, necesitamos una varilla o un pedazo de cable de acero, yo utilicé en este caso pero puedes usar cualquier material, puede ser cobre, aluminio, lo que te encuentres, recuerda que hay que reutilizar cosas. Vamos a hacer una estructura de madera para darle fuerza a nuestra antena, puede ser madera, puede ser algún plástico que encuentres, es un aislante obviamente, necesitamos que separe los dos polos, necesitamos una placa de aluminio o cualquier material que encuentres para hacer el reflector, en este caso una antena panel no es más que una antena parabólica, en este caso necesitamos una superficie plana o cóncava que nos ayude a recibir la señal y la amplifique hacia nuestros receptores, que en este caso sería la lata, que también vamos a utilizar un poco de lata, te estoy dejando aquí las medidas, ahorita estás viendo todas las medidas que utilizamos para esta antena, puedes modificar un poco si encuentras alguna estructura para hacer el panel un poco más grande, déjalo así, nada más lo que debes respetar es el centro, que en este caso será nuestro receptor. Ah, y se me pasaba, necesitamos un transformador de impedancia, ese nos va a ayudar a bajar la impedancia y acoplarla a la señal de televisión. Muy sencillo amigos, como te mencioné, necesitamos hacer dos polos, el primer polo lo vamos a hacer con las escuadras, con las estructuras en L, vamos a ponerlas y en cada una de las puntas vamos a poner una varilla de aluminio, que en este caso son 30 centímetros, es lo que necesitamos, hacemos una tipo herradura en la parte de arriba, ese será uno de nuestros receptores, y en el segundo receptor vamos a utilizar una placa de aluminio, en este caso la sacamos, les trajimos de una lata de refresco, sacas la parte interna del aluminio y utilizas para hacer esta placa. Tenemos dos elementos, un positivo y un negativo por separado, todo eso lo vamos a poner en una estructura de madera, puede ser que te digo cualquier material, yo utilicé madera por ser un material bastante rápido, muy fácil de encontrar, así que tenemos esto. Y al final pues únicamente ponemos el panel, un panel de aluminio en la parte trasera, que nos hará las veces de una antena parabólica, la señal va a pegar en esta placa y va a rebotar la señal directamente a nuestros elementos, a nuestros receptores, para mandar la señal directamente a nuestro televisor, condensarla, sin antes pasar por el transporte de impedancia y mandarle señal directamente a nuestro televisor. Es de la forma de trabajar una antena panel, es una antena muy fiel, las antenas panel son antenas orientables, no son antenas multidireccionales, así que hay que darle un poco de tiempo en encontrar la señal, tienes que hacer tus pruebas de señal, buscar la posición más adecuada para recibir la señal, pues en este caso lo que quieras ver. Si tienes repetidores en varios lados, recuerda orientarla a la mitad de las dos, porque podrías tener recepción en este caso. De esa forma trabajan esas antenas, tienes que orientarla. Si lo vas a poner en el exterior, solamente sustituye la madera por otro material, podría ser un tubo de PVC, para que la interperie no altera la madera, en este caso, y sea una antena muy duradera. Es lo único que podría ser de cambio. Y bueno, te digo, puedes utilizar esta antena en el interior de tu casa, o es una antena exterior, lo que tú decidas y lo que tú quieras poner en práctica. Sin problema, esa antena puede recibir 100 kilómetros a la redonda. Ponla en práctica, te aseguro que vas a tener muy buenos resultados. Haremos la prueba de señal para que veas cómo se ve esta antena. Y con eso terminamos. Es una antena muy rápida. Si estás de vacaciones, por favor, cuídate mucho. Yo estoy en este momento en casa generando contenido para ti. Si vas a estar en casa, por favor, cuídate también. Bien, ahorita que tienes tiempo, realiza tu antena, realiza tu proyecto con mucha calma. Tienes, pues, buscar materiales ahí en la casa. Algo te vas a encontrar para hacer una antena muy similar. Me encantaría ver tu proyecto. Si puedes, mandarme una foto. Estoy en Instagram como Plaza Camacho. Mándame ahí un mensaje directo. Y pues con mucho gusto te voy a responder. Si tienes alguna duda, también por allá. Y bueno, yo me retiro. Cuídate mucho. Mi nombre es Héctor Camacho. Este fue el video del día de hoy. Hoy narramos la antena, una antena panel muy fácil de hacer. Muchos beneficios. Es una antena de 25 decibeles. Suficientes para recibir toda la señal local. Y si estás lejos, también por recibir señal a distancia. Bueno, nos vemos. Cuídate mucho. Suscríbete, por favor. No olvides hacerlo. Yo te veo. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, nos vemos. Cuídate muchísimo. Hasta luego, amigos.